...y un querido Gonzalo para quien pide un fuerte aplauso. Muchas gracias a gente parrandero, buenas noches, buenos días. Aquí estamos fundando a su cuerpo, de corazón y con cariño, en esta noble causa. Sobre todo para los pediatras, los médicos que están presentes, gracias por acompañarnos, por estar hasta el final con nosotros acá, apoyando también al puertor venezolano. Para todos mis colegas barranderos, amistades, mi comadre querida Milagro Martínez. Póngale corazón muerto, mi amiga y hermana Carla Rodríguez. ¡Póngale! 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 Solo me tengo que entregar, porque te quiero decir Una canción es besar, quizás te pareces a mí Déjame darte calor, de tu alma que te quiero más Y en un triste bar solar, no me gustó si hay corazón Sé que no soy lo mejor, pero te dejo hacerme feliz Sé que es el dolor, no me querés sentir No digas que es igual, es diferente Mira en otro lado de la gente Sé que no te voy a salir, no te sientes Yo no soy lo mismo en su fuente No digas que es igual, es diferente Mira en otro lado de la gente Sé que es un dolor, es más siempre, es diferente Porque es un gran apicio de su fuente Para ti Para ti, oh, para mí Los quiero, los quiero, el corazón de la mano de vida ¡Chao, chao!